¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hace instantes nada más la gobernadora de Cochabamba ha procedido con la promulgación de la Ley de Declaratoria de Emergencia Departamental. Esto ante los diferentes fenómenos naturales que han ido azotando al menos a siete municipios del departamento de Cochabamba. Una de las principales es el municipio de Tiquipaya, donde lamentablemente existen decenas de familias afectadas. A través de esta ley ella va a poder disponer los recursos económicos necesarios para poder atender todas estas emergencias. Me acompaña al asesor general de la gobernación, el doctor Roberto Ramani.